¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Natuchis para los que no me conocen si es la primera vez que ves uno de mis vídeos te invito a suscribirte y a seguirme en mis redes sociales para que sepas las cosas que van sucediendo, las cosas que no puedo publicar acá, las publico allá y como pudieron ver en el título vamos a estar reaccionando a casas lujosas de Tik Tok, así que comencemos a ver con la primera, vamos a ver qué onda esto chicos, ustedes dieron lo mismo que yo, o sea tiene un reflector en el cual tiene, bueno sé que capaz que algunos lo debe tener, ¿no? pero o sea se imaginan ver una película, una serie, lo que sea, en esa pantalla enorme, wow, eso sí sería una cuarentena buena ahora vamos con este a ver qué tal ok chicos, ustedes vieron lo mismo que yo, o sea, muy lindo todo pero, voilà, una vista súper increíble, o sea no me la esperaba, no me la esperaba, yo quiero ir a esa casa no, no, no amiga literal, somos pobres, o sea, chicos, qué copado es tener, ahí tiene su iPad, qué copado tener esas máquinas, ¿no? y si le damos un determinado café, no, eh, no, pensar que en el futuro se van a venir estas cosas, ¿no? cosas más inteligentes aún, espero poder estar en ese tiempo, pero, loco, no me muestren esto para qué hago este reaccionando, ¿no? chicos, o sea, quiero que está en un bote, no sé qué es, o sea, pero imagínense, o sea, no importa de todo ese desorden que tiene por ahí tirado pero salir y tener las 24 horas, esa vista de París de la Torre Eiffel, o sea 24 horas sacándome fotos, no, chicos y encima de noche, de noche, debe ser increíble ¿por qué me muestran estas cosas, chicos? somos pobres, nosotros no tenemos por ahora somos pobres, chicos por ahora juntemos entre todos una vaquita vaquita, acá le decimos como diciendo juntemos cada uno nuestros ahorros ok, vamos a ver otro a ver qué tan pobres somos no, no, no Luisa, amiga querida no, no te acordás de mí, pero yo de vos sí chicos, encima en la inscripción dice lo feo de tener una casa enorme, o sea, flaca ya sé que son muchas escaleras pero mira las vistas que tenés o sea, encima tenés una pileta con vista a la playa ok, entramos y tenemos un árbol ahí la ventana automática y literal querés tomar sol? ok, te abro la ventana para que te entre mejor el sol ahora está lloviendo mejor cerremos la ventana con mi super automático hermosa casa y de seguro viste una vista super increíble chabón arón querés ser mi amigo jaja que no sé no mirá lo que hay en el fondo chabón qué hacemos nosotros, no chicos o sea, vieron lo mismo que yo ahí justo en la pared el agua corriendo calculo que debe ser mentira, obvio ese árbol ahí en el medio, qué hace qué hace, encima tiene un como un bar, ¿no? la casa de tus sueños, chicos ¿por qué? ok, vamos con el siguiente a ver una heladera ¿qué vas a ver en la heladera? comida esto es narnia, chicos es otro mundo es narnia o sea es heladera secreta mirá si va una persona un amigo y abre justo esa heladera ¿qué pasa? encima ¿qué es esa máquina que está ahí en el fondo? no, no, no es otra dimensión esto yo quiero esa heladera ¿para qué? no sé pero una heladera secreta está buenísimo de tener ok y ahora vamos a ver este, a ver qué onda no esto ya es demasiado o sea sí, sí correte, correte que vamos a cenar déjame que ay, Lucha déjame que 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 la mesa en la silla que suba escuchen bien que suba es increíble chabón quiero una casa inteligente por favor a ver aprieto un botón y que sale para hacerte por lo que se lee acá yo pensé que era una hornalla está cool está cool pero chicos la verdad que somos muy pobres juntemos plata entre todos y comprémonos una casa así súper inteligente ¿no? en el cual prende la luz apágala en el cual no tengamos que hacer nada qué buen ejemplo que les estoy dando ok vamos con los últimos que es de la misma persona a ver qué onda no 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 Julia no tengo amigas querés ser mi amiga no chabón veamos el último que subió no encima te muestra no no para que veas que es cierto o sea si no un tobogán en tu casa o sea se imaginan chicos o sea quién iba a pensar que abrís esa puertita y te vas a encontrar con algo así y es una sala de cine chabón o te podés tirar del tobogán yo en esta cuarentena estaría genial en ese lugar así que Julia no sé tal vez me quieras invitar no chicos está buenísimo creo que de todos los videos que hemos visto creo que la del tobogán fue la cual me enamoré más en esa cuarentena que uno no sé yo ahí no sé sería feliz aunque la de las vistas también estuvo buenísima no sé si alguno de ustedes me quieren invitar a su casa ya que los mostré por acá bienvenido sea yo encantada pero qué coño está haciendo chicos realmente por más que pensemos que somos pobres no somos pobres un día vamos a tener lo que ellos tienen y que ese día cuando llegue no digamos ya estoy aburrida de toda esta casa chicos disfrutemos de la casa que tenemos ahora y disfrutemos de la que tendremos en un futuro realmente todos los videos estuvieron increíbles hasta acá este video espero que les haya gustado les haya gustado gustado iba a decir espero que les haya gustado y si quieren que reaccione a más cosas de terror de lo que sea déjenmelo en los comentarios y nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo video pero hasta entonces no dejes de sonreír y disfrutar la vida bye no dejes de sonreír